¿Cuántas son todas victorias? Por eso Percudani Al ladito del palo Esta es que es cancha de Atlanta ¿Eh? Cancha de Atlanta Sí señor No va más El que marca es Ravín ¿Te acuerdas cuando cantaba Atlanta? Cantaba Le mandamos a Ravín Más grande El primero de los dos A ver Lindo las letras De Canal 9 en esa época Bien visible Bien equipaje San Lorenzo Se queja trinche de la sidra que trajo La trajo ahí se queja Ahora vamos Ah yo no puedo tomar Escuchando Ahí está